En este día portal quiero compartirte dos códigos sagrados que tienen que ver con este día 12 del 12 y si no sabes qué son los códigos sagrados y es la primera vez que estás por aquí te doy la bienvenida gracias por estar los códigos sagrados te cuento brevemente lo que son y te voy a dejar aquí debajo en el primer comentario qué son los códigos sagrados y todo más detallado es una forma de orar de conectar con el cielo sin la interferencia de nuestra mente con números y fueron canalizados por josé gabriel uribe conocido como a gesta y se activan 45 veces todos los códigos hay personas que los activan con perlitas en un collarcito con 45 perlitas y otros como yo que los activamos con las manos con cualquiera de las dos manos y yo lo activo de la siguiente manera en cada dedo menos en el pulgar en todos los dedos tenemos tres falanges una dos y tres en el resto tenemos dos entonces yo hago así 11 11 11 11 11 son nueve veces por cada dedo y 9 por 5 45 y así los puedo activar en cualquier momento del día súper fácil hasta caminando en la calle en la ducha en cualquier momento siempre se activan 45 veces y los códigos sagrados se llaman códigos sagrados de a gesta porque fueron canalizados por un señor colombiano que se llama josé gabriel uribe conocido como a gesta los códigos son súper poderosos podemos activar todos los que sintamos en el día no tienen ningún tipo de contraindicación al contrario son puros milagros en nuestra vida son realmente maravillosos desde mi propia experiencia te lo cuento que para mí han sido un antes y un después en la vida hace varios años ya que los activo todos los días y hay miles de testimonios en todo internet de cambios poderosísimos y de milagros en la salud a nivel laboral etcétera hay muchísimos códigos ya te he compartido algunos bastantes y te voy a seguir compartiendo otros hoy en este día especial de portal energético último portal energético del año y luna nueva en sagitario como hablaba hoy en un vídeo más temprano te quiero compartir estos dos códigos sagrados el primero es el 12 que es el de la virgen de guadalupe así que hoy si quieres hacerle un pedido o varios a la virgen de guadalupe puedes activar su código sagrado que es el 12 y lo vamos a activar de la siguiente forma en este momento si quieres activarlo conmigo con todo el poder de mi intención activo el código sagrado de la virgen maría en su advocación de la virgen de guadalupe y ahí llevas toda tu intención tu energía hacia esos pedidos puedes hacerlo con ojos cerrados o abiertos eso da igual te enfocas en ese pedido puntual que quieres haz un pedido a la vez activando el código y lo sueltas suelta las expectativas 12 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 código sagrado activado, hecho está gracias, gracias, gracias y así de simple se activan los códigos sagrados y el próximo es el 1212 dos veces 12 y es para prepararnos para grandes eventos en nuestra vida así que vamos a prepararnos para eventos maravillosos en nuestra vida con este código que lo puedes activar todos los días que quieras todos los días si quieres de la siguiente forma con todo el poder de mi intención me preparo para tener grandes eventos maravillosos en mi vida y me abro a ello 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 1212, 1212, 1212 hecho está. Gracias, gracias, gracias. Espero que lo hayas activado junto a mí o lo puedes activar después y hoy es un día maravilloso para activar en este día 12 de diciembre estos códigos poderosos de la Virgen de Guadalupe y el otro código para prepararnos para grandes eventos maravillosos. Y escribe aquí debajo para decretar, hoy estoy agradecida por todo lo que tengo en mi vida.